El día de hoy se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador. Fue aprobado por unanimidad, tuvimos representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, de los asambleístas ciudadanos y de la academia a través del SES. Esto es un gran logro para el país porque se puede comenzar a implementar el plan en sus cuatro ejes, en el eje social, en el eje de desarrollo económico, en el eje de infraestructura, energía y medioambiente y en el eje institucional. Algo muy importante que tenemos en nuestro gobierno es que vemos al combate del crimen y de la violencia desde una manera integral. Por esta razón el objetivo de seguridad forma parte del eje de lo social. ¿Por qué? Porque la violencia tiene sus raíces implantadas en la pobreza, en la desigualdad, en la falta de empleo. Nosotros al ver esta integralidad podríamos y vamos a conformar políticas encaminadas a combatir la delincuencia desde la prevención y desde el combate al crimen organizado. Es importantísimo para el presidente que cada uno de los ministerios, que cada uno de los gabinetes sectoriales tenga su planificación y esta planificación sea evaluada. En consecuencia lo que se ha hecho hoy día es aprobar la planificación y también aprobar las herramientas de evaluación de esa planificación. Este plan del desarrollo del nuevo Ecuador no es solamente de los ministros y ministras, sino también de los ciudadanos y ciudadanas, de las autoridades locales, de las asambleas ciudadanas. Es decir, es un plan que se ha ido elaborando con el concurso de todos los estamentos del Ecuador. El objetivo principal es buscar la unidad de todas las instituciones públicas, privadas, comunitarias, en el marco de construir un país con un liderazgo político, pero sobre todo para atacar la corrupción. No puede haber desarrollo de los territorios con inseguridad, con criminalidad. La seguridad es parte fundamental para el desarrollo de cada una de las provincias y la seguridad es parte fundamental para el desarrollo de cada una de las instituciones públicas.